Chá, mi lindo chá chá chá, voy a bailar, Que primor, que el chá chá chá, ese ritmo sabroso, que tiene mi chá chá chá, Ya, mi lindo chá chá chá, voy a bailar, Que primor, que el chá chá chá, ese ritmo sabroso, que tiene mi chá chá, Ya, mi lindo chá chá chá, tocan los violines, chá chá chá, si quieren gozar, ven a bailar, Tocan los violines, chá chá chá, si quieren gozar, ven a bailar, Ese ritmo sabroso, que tiene mi chá chá chá, Tocan los violines, chá chá chá, si quieren gozar, ven a bailar, Tocan los violines, chá chá chá, si quieren gozar, ven a bailar, Canten y bailen el ritmo de mi, chá chá chá, chá chá, Canten y bailen el ritmo de mi, chá chá chá, chá chá, Canten y bailen el ritmo de mi, chá chá chá, chá chá, Canten y bailen el ritmo de mi, chá chá chá, chá chá, Tocan los violines, chá chá chá, si quieren gozar, ven a bailar, Tocan los violines, chá chá chá, si quieren gozar, ven a bailar, ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Cuando violina el cha cha cha, si quiere gozar ven a bailar. Cuando violina el cha cha cha, si quiere gozar ven a bailar.